Música Cuando me estoy en la cámara del toro Cuando el sueño se pone a esta caña Canto a las ondas de una menor Para calmar la razón Pero este quince de un alcohólico No se estirpa de mi noción No se conforma con lo que ya soy Quiero arruinar la canción Bueno de amor, la ilusión Cada oculto en pena Con armonías casi vencidas Sin anfetamina Música Si un tierra era más nuevo granjero De brillo de esta locura Sin miedo lo hizo llegar a querer Plantar en cada luna Para que crezca una planta viviente Que lo abrace por delante y desprende Y que sofoque y salude mujer Que lo hizo llorar Que lo hizo llorar Y llorar en conclusión Que inunda su voz Que ni flores de algodón Crezcan por amarte Y que canción Te va a hacer A los besos inconscientes Y que canción Te va a hacer A los besos inconscientes Para amarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!